Bueno, pues ya ha afluado esto. Ahora voy a limpiarlo. Lo que decía en el último vídeo era que efectivamente le había dejado este tubo para que hiciese el molde del tubo y el agua pudiese discurrir por debajo. Pues ahora ya lo quito y ahora voy a proceder a desmontarlo. Bueno, pues ya tengo limpio uno de ellos. Se queda bastante bien. Pensaba que iba a quedarse más plástico, pero no, no ha sido así. Únicamente un poquito por aquí abajo, pero bueno, bastante bien. Ahora, claro, luego cuando yo los limpie todos y los tenga todo preparado, esto es un talad de pegamento, todo esto de aquí, esta superficie, y es lo que hará reforzar esto en la cubierta. Bueno, continuamos limpiando. Bueno, ha quedado bastante bien. No obstante, ahora estos restos de plástico voy a quemarlos un poquito. Este viento. Este viento. Bueno, en general está bastante bien. Bueno, esto es la superficie sobre la que se pegará a las placas de la cubierta. Por supuesto, se puede regular en altura, la barra que se ponga, y esto queda hecho un bloque. Bueno, continuamos con la limpieza. Todo esto se hace porque no quiero agujerear la cubierta. Porque si agujereas, corres el riesgo de que crees un orificio para entrar agua y humedades. Entonces, con este sistema, esto va pegado y tiene una resistencia muy alta. Voy a hacer un sistema mejor. Bueno, en lugar a utilizar estos envases voy a utilizar tubo de PVC, pero eso lo voy a grabar en un vídeo posterior. Bueno, pues ya he terminado de desmoldarlos. Han quedado bastante bien. Ahora voy a dejar que se sequen para echarles una capita de pintura. Pero, en definitiva, han quedado bastante bien. Aunque voy a poder hacer ahora una serie de otros cuatro. Pero, en lugar de utilizar los moldes para lo que es el mástil hecho con bricks, voy a utilizar PVC, tubo de PVC, que creo que van a quedar mejor. Bueno, hasta el próximo. Ah, y suscribiros.